Radio TV.mx presenta A poco no se les antoja No, 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 yo ya quiero regresar Quiero volver a ser niño porque la verdad está muy antojable Pues nada, estamos aquí en La Buena Vida, soy Roberto Yañez Bienvenidos por estar aquí en Radio TV.mx En el corazón de la condesa y sobre todo vamos a hablar hoy Seguramente ustedes se encuentran con un tema cuando van a Cuando quieren salir con los niños, sobre todo con esta facilidad que ellos tienen Para olvidarse de algo tan elemental que es comer Y entonces pasa, que muchas veces están pegados al celular o al juego Y pues no logramos como que entren en razón O que por lo menos pues si cumplan con los sagrados alimentos O también que en los fines de semana o entre semana igual se vale Que ustedes puedan gozar de su comida Y que mientras ellos comen y además se diviertan Y por eso vamos a platicar un poquito sobre este nuevo concepto De lo que es Pingomanía Adventure Que es un restaurante que está nada menos que aquí en el corazón de la ciudad de México Y vamos a platicar con su director general que es Israel Velázquez ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buen día Oye, a ver, cuéntame un poquito de qué se trata esto de Pingomanía Adventure Mira, es un nuevo concepto Sí, sí, Pingomanía Adventure Es un nuevo concepto de restaurante Sí Donde vamos dirigidos principalmente al servicio de los niños Ok Donde ellos se van a poder divertir, jugar y comer Oye, pero ¿qué tuviste muchos hijos? ¿O qué se te ocurrió? Qué buena pregunta ¿O tienes muchos sobrinos? No sé, digo, porque de entrada ya estar dirigido totalmente Yo el único lugar que conozco por ahí es uno que es de juegos Que lo que menos tiene son alimentos Son unas pizzas súper duras Unos rochos que, bueno, están más secos que yo Entonces, no, no, no Pues la verdad no puedes decir que es comida, ¿no? O sea, nada más es un divertimento para llenarles un poquito, pues, el antojo Pero, entonces, platican un poco qué pasó y cuál ha sido la respuesta Y vamos viendo por ahí, tenemos algunas fotos para que ustedes conozcan Algunos de los platillos de este restaurante que está abierto de lunes a domingo, ¿verdad? De martes a domingo De martes a domingo O sea, sí se descansa el lunes, señores Entonces, a ver, para que sobre eso nos vas platicando un poquito, este, Israel Y cuál ha sido por la respuesta que han tenido, lógicamente, ¿no? Muchas preguntas, pero todas bien interesantes Vamos, vamos, vamos O sea, yo, si no me agarras, me voy a comer lo de medio, ¿eh? Sí, así Yo solito me contesto, luego me pasa Ya me han dicho que le baje un poco a mi velocidad A ver si logro recuperar todas las preguntas A ver, entonces La primera es, ¿cómo surge? Sí, claro ¿Tenías muchos hijos? No Sobrinos Encargados Tengo unos lindos gemelos Ah, ok Unos lindos gemelos Ahorita ya de 14 años Ah, no, pues ya está Pero cuando surge la idea, que fue hace varios años atrás Nos encontrábamos mi esposa y yo, que siempre teníamos que ir al mismo lugar Que tú acabas de describir ¿Verdad? Sí Cañón, ¿no? Y no podíamos hacer más nada Hasta que ellos dispusieran que nos retiráramos Totalmente Y no comían Y no comíamos, o comíamos de mala calidad O comíamos lo que ellos querían que comiéramos Sí, 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 o sea que era o pizza, o hocho, o rancho Y luego, toda la semana de estar trabajando Pues se te antoja tomarte tu tequilita, tu cervecita, tu vinito Y tampoco teníamos esa posibilidad O sea, como de me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco Pues por lo menos, ¿no? Este, decirte un día presente Ah, no, sí, claro Y entonces surge ahí la necesidad, la idea, la plasmamos Y hacemos todo lo necesario para que esto surja Claro Y en Pingomania Adventure, entonces, tenemos donde los niños puedan jugar Hacer sus actividades propias De niños desde un año hasta 18 años Bueno, ya está acá Oye, ahí sí, la verdad, mi respeto es porque, mira, todavía te puedes entretener a unos chavitos Pero, o sea, ya alguien en la edad de... Tenemos la zona gamer para los niños más grandes Y tenemos... Y si está actualizada, porque ya sabes que son una bala Estamos al día Y estamos con muchos megas en internet Ok Para que ellos estén corriendo en sus aplicaciones Lo que quieran estar haciendo Perfecto Y también te ponemos juegos de mesa Para que puedas interactuar ahí también con los niños Ok En este restaurante Sí Hay un desgaste físico impresionante Tenemos 16 camas elásticas Los cansamos, cañón Pero también a los papás Y si me permites la broma Nosotros decimos que en el día brincan los niños Y en la noche brincan los papás Bueno, generalmente, ¿eh? Sí, generalmente así se sigue Esta bonita tradición de seguir haciendo hijos Entonces, no, pero es en su casa, obviamente No, no, porque ya en la tarde los niños están cansados Y se ponen a brincar los papás ¿Qué te quiero decir con esto? Que nuestras instalaciones pueden hacer uso los adultos también Hoy está padre Y entonces te puedes ir desde una comida Para las mamás que están a dieta Con una muy buena ensalada O con los papás que somos carnívoros Con un buen corte tanto nacional como internacional Acompañado de un buen vino O hasta de una buena champaña Para que puedas cortejar a tu pareja O sea, tienes absolutamente todo No se divierte el que no quiere simplemente Todo está montado para hacerlo Estamos más o menos en mil cien metros cuadrados Donde los niños Es bastante Para hacer el corazón de la ciudad Es un lugar importantísimo A ver si nos recuerdas un poco ¿En dónde está ubicado el restaurante? Estamos en Avenida Coyoacán 331 Ok A dos terrenos de División del Norte Estamos muy, muy, muy bien ubicados Tenemos valet parking para que no tengan ningún problema Y entonces se pueden divertir Puedes ahí ir a comer, desayunar o cenar O puedes realizar tu evento social Tu cumpleaños, tu presentación, tu bautizo, tu confirmación O sea, tienes diferentes áreas que te permite jugar con el espacio O sea, que puedes tener, o sea, vamos a suponer Que alguien quiere, pues es el cumpleaños Va ahí toda la familia Una fiesta infantil puede ser Efectivamente Pero también si alguien llega y dices, pues ya nada más vengo con mi pareja Y vengo porque me gusta tal platillo Entonces también tiene acceso Tenemos un espacio destinado que le denominamos Chavos Rucos ¿No? Ahí entro Para los que no somos ni tan chavos Pero tampoco estamos tan rucos Entonces ese espacio es un espacio ochentero Con música ochentera No oyes los gritos de los niños en su diversión Y entonces te la puedes pasar muy a gusto Oye, ya me vi ahí precisamente brincoteando Y además comiendo rico en Pingo Manía Adventure Oigan, métanse a la página para que vean Aparte de los platillos Todas las opciones en cuestión de diversión De lo que nos está comentando este Israel Para que puedan ir con la familia Se entretengan unos Luego se entretienen otros O a la par cada quien Ya saben que esta mecánica de las familias No siempre es tan funcional Y encontrar en un lugar definitivamente Que te puedas divertir con todos Está cañón, ¿eh? O sea, entonces yo creo que es un concepto Bastante interesante Que vale la pena que sí lo conozcamos Ya saben, desayuno, comida y cena Oye, ¿cuál es el platillo que recomiendas así? Que dices La que la gente va por ese Así Mira, las mujeres van mucho por el salmón Un buen salmón De diferentes maneras Yo le sugiero preguntarle al chef Que se le antoja en ese momento al chef Tenemos cinco chefs Bueno, pues más bien lo que hay para ellas Para ellas Y para nosotros los carnívoros Un buen bife de importación O sea, ya vi que a ti Lo tuyo son los cortes Los cortes Porque es lo más Bueno, para mí es lo más rico Pero los niños me dicen la pizza Y para los jóvenes Unas mega hamburguesas Ah, pues está perfecto O sea, hay para todos, todos los gustos Oye, y en cuestión de precios Digo, porque ya sabes que también En estos tiempos de la cuarta Pues hay que cuidarle Porque no sabemos en qué momento Nos va a llegar la mañanera Mucho, mucho, muy accesibles Tengo desayunos a partir de 72 pesos O sea, vamos a suponer Un ticket promedio De comida 220 pesos Ah, o sea, está súper Y obviamente la diversión No te va a costar O sea, puedes estar con la familia Puedes llevar a tu chavo Puedes llevar a la novia Puedes llevar a A festejar este Pues entre amigos Oye, me parece muy bueno Y además, miren, no es por nada Pero yo que vengo ahorita en dieta Pues ese sándwich se ve muy bravo Así que lo más seguro es que sí le voy a caer A Pingomania Adventure Métanse a la página Pingomaniaadventure.com.mx Así como suena Pingomaniaadventure O sea, para que sepan Ahí está Ahí está Entonces Oye, ¿y te llegas a encontrar novedades? En el restaurante ¿O ya es algo que está establecido? Es algo que ya está establecido Aquí lo importante es El nuevo contacto Las nuevas amistades Entre niños Ahorita si pudiéramos hacer un enlace Como están terminando los niños Sus ciclos escolares Gracias a Dios Está lleno el local Ahí está Y son diferentes escuelas Las que se acercaron A hacer su reservación Pero en el área de juegos Todos se vuelven amigos Eso es lo padre de este lugar Ahí está Nada de bullying, chamaco Te pones, te aplicas Te subes a brincar Y te pones a jugar Con algunos de los juegos Que están Porque como nos mencionas Tienes de los últimos títulos Sí Pues hay que visitarlo Cancha de fútbol Muro para escalar 16 camas elásticas Zona Gamer Laberinto el más gigante Y Zona Nanitas Todo para divertir ¿Nanitas? Sí ¿De enana? Sí O sea Dejas a tu... Llega el niño de un año Dos años Que ya pueda caminar Y llega a una zona Donde está siendo vigilada Por alguien del equipo Y está interactuando Ahí Aventándose a la A la Alberca de pelotas Iluminando Jugando con los niños De ahí Yendo al supermercado Un sinfín de actividades Que tiene esa zona Y tú como papá Vas Lo entregas en ese espacio Y te vas a tu zona A comer A degustar Para platicar Y disfrutar nuevamente De tu pareja Oye Ya vas a hacer llorar Porque yo nada más jugué Con mi caja de cartón Y que escondidillas En la casa Que todavía no se terminaba De construir En frente de la mía Las cosas han cambiado Hasta por temas de seguridad No Pero está muy bien O sea Creo que aquí en México No hay otro concepto tal cual O sea Que yo conozca O sea Y que tenga ese nivel de calidad Tanto En cuestión de servicios Diversidad Para El divertimento De toda la familia Y sobre todo Que puedas comer bien Porque siempre se sacrifica eso O sea Vas y terminas comiendo Pues puro carbohidrato Que al final de cuentas Te llena tantito Pero no te nutre ¿No? En esta ocasión No Puedes elegir Todo lo que quieras Tú para comer En caso de que no te guste Nos acercamos De manera inmediata A ver qué es lo que O sea Si se puede Porque ya sabes Que siempre va la vegana Que la que quiere bajar Dos gramos Y que Hasta donde podamos Lo intentamos Nada más que nos avisen Por ello Si claro Y tenemos todo el espacio Con 16 cámaras De circuito cerrado Seguridad Cañón Las cuales las puedes poner En tu teléfono En el momento en que estás Para estar viendo A tus chiquitos Oye ¿El ballet cuesta? Si Si cuesta Ok Se vale Oigan Pues también La gente come Si Es una empresa Que nosotros Contratamos Y cuesta 50 pesos Por tiempo libre Ahí está Entonces nada Nada Simplemente Luego vas a estacionamientos De centros comerciales Y dejas la vida No 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 Así es Perfecto Y seguro Todo O sea Aquí es todo Seguridad Oigan Pues entonces Nos vamos a dar una vuelta Ya quedamos Ya me vi Entonces Y ya les comentaré De que terminé ¿Qué terminé comiendo? Y cuál es la sugerencia Porque esta visión Que tiene Pues Israel Velázquez Que es el director general De Pingomanía Adventure Pues suena muy atractiva Así que vamos Y pues muchas gracias Por haber venido aquí A la buena vida Y nomás antojarnos Y volver Ya me veo brincando Que estaría bien Que salga el granito En la lengua Te esperamos pronto Conste A ti y a todo Todo Vaya Entonces También vayan Y diviértanse Gracias Estamos aquí En la buena vida Regresamos